Loca, por aquí otra vez, decías que te gustaría volver a jugar un partido en Madrid, contra el Real Madrid, hablabas de volver al Huizing, tú, el siguiente partido que pudieras jugar aquí, ¿te gustaría jugar en el Huizing o en el Santiago Bernabéu? Si existiera la opción. Pues ojalá en el Santiago Bernabéu, seguro. He oído que van a poder hacer la cancha con el Cesto.